En este video vamos a tratar de la última de las siete religiones que resume, que explica y que analiza la filósofa inglesa Anna Wieson en su libro Las Siete Grandes Religiones. Como ya hemos dicho, la señora Wieson fue directora de la sociedad teosófica Durante 30 años y de sus conferencias, conversaciones, etc. se publicaron más de 300 libros. La sociedad teosófica, como ya también dijimos, fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky autora de muchísimos libros, sobre todo del más famoso que es la Doctrina Secreta donde ella le da al público en general conocimientos que antes se daban solamente a los iniciados a unos pocos filósofos y conocedores de la alta filosofía. Ella da allí, sobre todo, dos grandes claves para decodificar los libros sagrados como ya hemos dicho, que son la cosmológica, donde explica las siete etapas evolutivas del universo y la antropológica, donde ella explica las siete etapas evolutivas del proyecto humano. También da la clave numerológica, algo de la clave astronómica, astrológica, etc. Pero volviendo a nuestro objetivo, miremos lo que dice la ya mencionada Ana Bissan sobre el psiquismo. Dice, al tratar del psiquismo nos encontramos enfrente de lo que pudiéramos llamar un duple movimiento porque esta secta, que en su origen fue esencialmente religiosa, vio ser impelida por las circunstancias a organizarse militarmente. Los riquios evocan el recuerdo de forzados guerreros valerosos combatientes, pero nos equivocaríamos si al estudiar las religiones los consideráramos principal o únicamente consultados. La mudanza se efectuó por el flujo de las circunstancias y del ambiente, pero el movimiento en sí, en su carácter duradero, fue esencialmente religioso. Y dice, surgió el psiquismo del seno del hinduismo, a la voz de su fundador, el gran maestro Nanak, con el intento de unir a los hinduistas y musulmanes, esto es muy importante, en un común lazo de amor a Dios y al prójimo. Un bellísimo intento, un bellísimo ejemplo de ecumenismo. El pensamiento del maestro Nanak, tal como resulta de sus palabras y sobre todo de su vida, era enfocar los dos elementos hostiles del pueblo hindo en un centro que ambos pudiesen aceptar. Este centro es el amor de Dios, la devoción, lo que llaman el bhakti, hacia Dios y hacia el maestro. Pues el hombre de Sikh, que llevan los fieles de esta religión, se deriva de la palabra Sishya, o sea, discípulo. Y el amor a Dios y al maestro es raíz y base del psiquismo. Por lo tanto, debemos considerarlo en su origen como un movimiento de devoción. La filosofía es la misma de los hinduistas, pero su espíritu religioso es eminentemente reformista e indagador de las verdades vivas que encubren los ritos, fórmulas y ceremonias. En el tiempo del maestro Nanak, como de yo hay casos en la historia, habían de generar en formalista una gran religión y la gente estandaban falta de alimento espiritual por comer cascarillas en vez de grano. Así que el maestro Nanak empezó a buscar el grano y desechar la cascarilla, mostrando a los hombres la realidad, la vida, la esencia de la religión en el amor a Dios. Al maestro, a los hombres, considerados como hijos de un mismo Dios. En esta frase podemos resumir la esencia del psiquismo. Luego veremos en la vida del fundador, como trató de reunir en su entorno suyo los elementos hostiles. Veremos que el maestro Nanak buscó sin cesar al ser supremo, que habiéndolo encontrado, enseñó a sus discípulos la manera de encontrarlo también por la devoción. Quisiera que al estudiar el psiquismo tuviese siempre presente esta idea capital de las doctrinas expuestas en las escrituras psiquias. Pero antes de hablar de la vida del gran santo, busquejemos el establecimiento histórico del psiquismo, a fin de comprender cómo un movimiento que entrañaba el bhakti, la devoción por esencia, llegó a identificarse con el más caballeresco espíritu militar. No pondré daros las pormenores que vosotros mismos hallaréis en los libros, porque precisamente la dificultad está en que la mayor parte de las gentes conceden demasiada importancia a los pormenores, así que pierden de vista las líneas generales del pensamiento, que de por sí facilitan la comprensión del conjunto. El profesor Usley, un gran estudioso de estos temas, deploraba de continuo que los estudiantes de ciencias se olvidasen del bosque al estudiar los árboles. Y así sucede efectivamente, porque los hombres suelen extraviarse en un laberinto de detalles y pormenores sin adornarse de los principios unificadores de la historia, ni descubrí la dirección principal de los acontecimientos. Por lo tanto, dice la señora Byssen, me limitaré a trazar las líneas generales del psiquismo, de suerte que comprendáis cómo llegó a ser lo que fue. En no interrumpida serie se sucedieron diez maestros, el primero de los cuales Nanak aventajó a los demás en santidad y pureza. Fue la vida, el corazón y el alma de sus sucesores. Floreció por el año 1469 a 1539 de Jesucristo. Siguióle el maestro Angad hasta el 1552, del que sólo cabe decir que reunió buen número de himnos, preceptos de su predecesor, empezando así la recopilación del gran tasajeo o escrituras psiquias. El tercero, llamado Armardas hasta 1574, que tuvo ocasión de hablar con el emperador musulmán Akbar en una conferencia sobre asuntos religiosos, lo que prueba el influjo del maestro Nanak en su intento de conciliar el hinduismo con el islamismo. El cuarto maestro, Ramdás, hasta 1581, mantuvo amistosas relaciones con el liberán y magnán y magnán quien cedió al maestro un territorio situado en Ramristar, en donde Ramdás mandó abrir el famoso aljibe. Aljumal, el quinto maestro, erigió el célebre Templo de Oro que forma época en la historia del psiquismo, pues en él tuvieron los fieles su centro de reunión. El templo fue primariamente dedicado a Arimandir, cuyo nombre encerraba la salvación, según las enseñanzas de Nanak, y después se convirtió en el Darbar-Sahed, o sea, la residencia propia de los psiquios, que empiezan entonces a reunirse alrededor del templo y a constituirse en comunidad definida bajo la presidencia de Arjunmal. Así tales fueron los orígenes del estado psiquio. La gran obra del maestro consistió en compilar acabadamente las doctrinas de sus predecesores, publicando el Basahev, o sea, las escrituras psiquias, con el cuerpo del dogma y los himnos sagrados. Al-Azazón sobrevino el primer síntoma de la futura lucha, así que al emperador Akbar sucedió Jehan-Hir, no tan liberal ni magnánimo como su antecesor, y el hijo de Jehan-Hir se revela con su padre y al maestro Arjunmal se le acusa sin razón de simpatizar con el rebelde. Digo sin razón, porque el motivo de acusarle fue la negativa del maestro a considerar la mano de su hija al poderoso válido y primer ministro del emperador, que en la excitación del desahilado pretendiente mandó prender a Arjunmal y retenerlo preso hasta la muerte. Así que a consecuencia del agravio inferido a la comunidad, una persona de su maestro y jefe emprendieron los sitios, el camino por donde habían de llegar a ser poderosa milicia, máxime al empeorar las cosas durante el reinado del falático emperador Aurangheb, sucesor de Jehan-Hir. Luego vino el sexto maestro, Ar-Govinda, 1606 hasta 1645. Empezó a organizar los sitios para la defensa, reuniéndolos en un cuerpo separado de musulmanos e hinduistas. Muy luego tuvieron la ocasión de ejercitarse en escaramuzas y encuentros que acrecentaban en los sitios el espíritu belicoso. El séptimo maestro, Har-Rai, 1645-1661, fue de carácter pacífico y tranquilo, pero durante su gobierno recluecieron las luchas, se afirmó más y más y tal, sobreponiéndose en síntomas religiosos. En el norte continuó adimanando la fuerza de cohesión entre los sitios. El octavo maestro, Har-Rai-San, desde el 61-1664, empezó a gobernar a los años de edad y murió tres años después, sucediéndole Tec-Bahadur, 1664-1665. Este noveno maestro, que tras once años de agitado gobierno, murió cruelmente asesinado por el emperador, sucedióle su hijo Govinda, décimo y último maestro, hasta 1708, que perfeccionó la organización militar de los sitios, disponiéndose a dirigir bajo el mando de Ra-Hit-Sin, el imperio del Pen-Dla. Algo más, hemos de decir el décimo maestro. Niño todavía escapó de la muerte, cuando el asesino de su padre, durante 20 años, vivió oculto, meditando sobre la misión a que se veía destinado y alimentado contra los enemigos de su padre, a sus sentimientos que arreglaron el odio a los musulmanes, como ineludible deber del hijo, del maestro y de los sitios. Así que la sangre del padre fluye entre el maestro y el emperador musulmán y ha roto la antigua amistad. Durante 20 años, medita Govinda sobre la misión que ha de cumplir como religioso y más todavía como guerrero. Deja al fin su retiro, dispuesto a cometer la grandiosa empresa de separar definitivamente a los sitios de los hombres de cualquier otra religión, ni evitar toda mezcla con ellos. Al efecto, llamaban codisípulos de confianza e instituye con ellos la ceremonia de iniciación militar y cuyo ceremonial fue el siguiente. Tomó el maestro una gran cubo de agua y lloró entre una porción de cada uno de los cinco manjares que por mandato suyo había preparado su propia mujer y después de agitar el agua con un cuchillo de dos filos roció a los cinco discípulos y les dio a beber la mezcla proclamándoles entonces puros y ordenándoles que añadiesen a su nombre el epítulo el epítulo epíteto de Zing o sea león aquellos cinco fueron los primeros discípulos iniciados que llevaron los distintivos especiales del psiquio que son a saber el pelo largo de los hinduistas casi siempre rasurado el peine el cuchillo de dos filos el brazalete de acero y pantalones de faldín hasta las rodillas a estos cinco distintivos le llaman los psiquios los cinco cas porque su nombre de todos empieza por la letra K en la lengua del país sale la ceremonia de iniciación instituida el maestro quien declaró además que donde quiera se reunían cinco psiquios allí estaría presente el espíritu y con él la potestad de conferir la iniciación bajo las banderas de Govinda jefe a la vez militar y religioso de los psiquios se agruparon pueblos guerreros en poderoso ejército que emprendió la lucha con admirable valor y denuedo semejante al mostrado por los musulmanes después de la muerte del profeta al principio llevóles a su entusiasmo a la victoria pero al cabo de numerosos combates se dejaron en el esfuerzo abrimados por el número pues eran poc para resistir a los miles y miles de enemigos que supone el poderoso imperio musulmán del norte sin embargo no les amilaban las derrotas ni pierden la esperanza en el triunfo ni la confianza en su maestro que por doquiera está con ellos afrontando impávidos los reveses hasta que en extremado esfuerzo se rehace da en rostro al enemigo y le vence y dispersa en la famosa batalla de la fuente de la salvación y prosigue la señora vizan el maestro de mantener levantado el ánimo de sus discípulos publicó el último libro canónico titulado libro del décimo rey como simplemente como complemento del gran tasaje así que llegamos al término de la vida del maestro un patán le armó disputa por una florería mercantil y como atentara contra su vida mató el maestro en legítima defensa querellanse contraer los hijos del muerto y el matador recordando el asesinato de su propio padre lamenta la ofaldad en que los ha dejado y los pone al servicio de su casa tratándoles con toda confianza hasta que sabedor de su última hora llama uno de los suérfanos y con tanta viveza le representa el deber de vengar la muerte de su padre que incita herirle mortalmente para salvar al vengador de la cólera de sus discípulos dispone el maestro antes de expirar que no se le haga daño alguno porque ha vengado la muerte de su padre por último ordena a los discípulos que cumplan las escrituras y se mantengan fieles los calzas fue goví el último maestro a su muerte gobernaron los calzas cuyo poder recibió ejecutivamente en el consejo formado por sus jefes los maestros mata bajo la suprema autoridad de la de grande sajeo compre el libro del décimo rey que establecía la igualdad y fraternidad entre todos los sitios sin distinción de castas y empieza entonces una continuada y brillante serie de campañas militares coronadas por las espléndidas victorias del sin el león del penjab fundador del fugaz imperio psiquio murió en 1839 y con su muerte se inicia la decadencia apresurada por su traición y el engaño de que fueron víctimas los valerosos guerreros que luchaban desesperadamente contra múltiples enemigos es la siempre repetida historia de la india la historia del hermano que vende al hermano del amigo que traiciona al amigo de lindo que entrega lindo nada más heroico nada más patético que el espectáculo de aquellos vientes en lucha contra las fuerzas abrumadoras sin que su heroísmo les valiese para caer al imperio al impugio irresistible de las tropas inglesas bajo cuyo dominio queda por fin el penjab el año 1849 y esta es la historia del psiquismo perseguiremos ahora la vida y doctrina del maestro Nanak cuya sublime santidad y dulzura determinaron la poderosa fuerza de atracción la mire edad y el espléndido vigor del psiquismo desde su infancia mostró Nanak los signos peculiares de los profetas de Dios que le distinguían de sus compañeros no está esmaltada la historia de su niñez con gran copia de acontecimientos pero es muy patética y singular por la circunstancia de haber nacido en el seno de la familia vulgar como águila en el nido de gorriones pero los gorriones no comprendían el águila ni eran capaces de colegir el carácter de aquella tranquila reservada y silenciosa criatura que se complacía en retirarse a meditar mientras los otros niños jugaban no aprendía las cosas como suelen aprender a los niños ni se divertía como los demás se divierten sino que ansioso de conocer el sentido místico de los textos apuraba la paciencia del pandit con preguntas a que el pobre hombre no sabía qué responder el niño pues se ve en continua posición con cuanto le rodea porque no le satisface el aspecto exterior de las cosas y a toda costa quiere ver lo que hay en ellas pero nada más sin grato para las gentes vulgares que se les pregunte sobre la esencia de las cosas cuando están recitando tranquilamente fórmulas al calor de la almohada el padre enanak temió por la razón del niño al verle sentado durante muchas horas sin mal alimento y la actitud meditabunda llamaron al médico y el niño le preguntó si podía curar la enfermedad del alma que niño recibe al médico de tan singular manera pregunta la señora visan y ya mayorcito llega la hora de ponerle cordón sagrado y no pudo por menos de referir lo sucedido en la ceremonia porque revela plenamente el carácter del futuro maestro cuando todo eso apunto y el pandito iba a ponerle el cordón volvió en la nación y exclamó dime panditi para que sirve este cordón que deberes exige del hombre que lo lleva y por qué es necesario llevarlo el peduit que como simple cura de aldea ignoraba el secreto significado del cordón respondió nadie puede cumplir sin él las ceremonias del sacrificio este cordón purifica quien lo lleva y le dispone la asistencia y cumplimiento de todas las ceremonias a lo que repuso Lanak si el que lleva este sagrado y arrastra una vida impura le purificará el cordón y le ayudará poco ni mucho a lograr su fin no cosechará tal hombre el fruto de sus acciones el puro ir respondió no sé qué decir pero así lo mandan los astros y debemos seguir el ejemplo de nuestros padres entonces dijo Nanak con los hilos de la compasión tejer el cordón del amor y sean sonudos la abstinencia y la verdad que esto es si tú siña este cordón y no lo rompa ni lo ensucie ni lo queme ni lo pierda lo ora quien es siñan este sordón el puro ir algo yo has hablado muy bien pero advierte las muestras y dispendios que ha tenido tu padre mira que si no te dejas poner el cordón descorazonarás a no puedo ceñir el cordón por mi parte os aconsejaría que dieseis más importancia a la esencia que a la forma de las cosas la convicción encierra engendra el respeto y por la alabanza a dios y por vivir según la verdad llega el hombre a la perfección al fin de al suplicó le su madre que por su vida no le ocasionara la posida disgusto entonces Nanak respondió sencillamente madre tío veresco y tomó el cordón he ahí característico visorio de la vida del joven Nanak que se nos muestra con todas las señales del profeta al buscar la verdad oculta en las apariencias externas llegó el muchacho a la edad de tomar oficio y con grande gusto de su padre no quiso ser labrador ni tendero ni comerciante su madre le era limona en dinero todavía en especie a los sanyacines o sea la vida del maestro Nanak de yogandras y esto está tomado de ese libro pero al padre no le parecía bien una ocupación tan nociva a los intereses domésticos y no sabiendo qué hacer con él le mandó a casa de su hermano y cuñado que entrañablemente le quería entonces entró el joven al servicio de un nabab a quien sirvió herida y celo destinando a limón a su salario hasta que cansado del mundo no salfeo de aquella vida sedentaria resolvió aventurarse en busca de las ocasiones de practicar el amor de dios cierto día llamóle su amo como el joven no acudiera con la debida presteza al llamamiento enojos el nabab le reprendió por la tardanza y la repuso yo no soy criado vuestro saib ahora soy siervo de dios crees en solo dios o en muchos preguntó el nabab en un solo dios indivisible incompreble adorable que existe por si mismo respondió nanak pues bien si crees en un solo dios y yo también creo en un solo dios el tuyo y el mío han de ser uno mismo así pues si eres fervoroso creyente vente conmigo a la mezquita veremos juntos después respondió nanak el cuñado joven quedó asombrado al enterarse del caso creyendo que había abrazado el islamismo era bien aquel día y al llegar la hora de la oración encaminaronse amo y criado a la mezquita cuando el cari sacerdote musulmán empezó las oraciones el nabab y su séquito se postergaron según proscribe el rito maometano pero nanak permaneció de pie inmóvil silencioso terminada la plegaria el nabab encalose con el joven y le preguntó indignado porque no has cumplido las ceremonias de ley eres embustero y farsante no debías haber venido aquí para quedarte con un poste nanak replicó os posternasteis rostro en suelo mientras que vuestra mente vagaba por las nubes porque estabais pensando en caballos de candad y no en res legaria en cuanto al sacerdote practicaba automáticamente las ceremonias de la prosternación al paso ponía su pesado la barrica que parió días pasados como iba a violar que se arrodillan por rutina y repiten las palabras como las cotorras confesó el navado que el efecto había estado pensando ante la ceremonia en la proyectada compra de caballos por lo que toca al sacerdote manifestó abiertamente su disgusto y aprevió muchas preguntas al joven en este episodio vemos el espíritu obstinado en busca de la realidad entonces comienza su peregrinación acompañado del cantor Mardana y de su primer discípulo Bala llegaron a una aldea sintieron necesidad de reponer las fuerzas y un carpintero de nombre Lalu preau acoge benevolamente al peregrinante Samaniacin le da de comer le cede su propia cama Danak satisface la necesidad del cuerpo al día siguiente Raibak un ricachón de la ciudad le convidaba la magnífica fiesta que da el honor de los brahmanis Nanak asiste pero rehúsa sentársela y el aficionado le pregunta ¿por qué no honras mis manjaris? Nanak respondió porque no están puros pues los habéis dispuesto para vuestra propia satisfacción es un dos tamásico y por consiguiente es sin duda impuro Raibak replicó desleñosamente de impuros tildais mis majares y os parecen puros los de ese lalu que es de casta inferior como así Nanak reputo tratáis a los invitados con desatención y menosprecio lo que muestra vuestro tamásico propósito yo acepté los males de lalu porque los había preparado con amor y los vio con respeto y sin intento de remuneración podéis prender del humilde Nanú vuestros manjares manan sangre que pruebas tenéis de que manjares olimpos preguntó el colerizado y por toda respuesta tomó Nanak en una mano el manjar de Raibak y con la otra el de la lalu cayeron gotas de sangre al estrujarle y el de la lalu caer gotas de leche he aquí como enseñaba el maestro Nanak apoyando sus lecciones en la realidad y dejando al descubierto las apariencias era hinduista era musulmán ni uno ni otro porque sobreponiéndose a las distinciones de la fe externa amaba por igual a todos los hombres no se arrogaba calificativo alguno después de su muerte ocurría a los 72 años de noble vida empleada en el apostolado sus discípulos se quereñaron sobre si debían incinerar el cadáver según el rito hinduista o enterrarlo según costumbre musulmana pues andaban discordes respecto a la religión que en vida ha profesado el maestro y mientras en el caso acertó uno de ellos a levantar el sudario viendo la natural sorpresa que había sido el cadáver y así no fue incinerado ni enterrado tal era el espíritu del gran maestro tal el móvil de su vida de su conducta de los preceptos que dejó a sus discípulos todo ello nos muestra la profunda devoción de nanak hacia el ser supremo el amor a dios que los hombres mundanos tiran de locura el fervoroso apasionamiento que en todo tiempo expresaron los santos de todas las religiones así que en filosofía era nanak hinduista pero con peculiar carácter de hondísimo amor desinteresado bhakti y aversión a las formas aparentes posteriormente la señora visan examinado de conservaron intactos sucesores la doctrina de nanak pero este es un pequeño resumen de las circunstóricas y de la biografía del gran maestro del psiquismo la de